y aquí estamos lo que quedamos partido gales brasil vamos a jugar contra el anfitrión del mundial se nos viene un partidas o vamos a mantener el equipo que presentamos el último el último partido a no no pero ojo no están hechos los cambios vamos a tener que hacer de nuevo los cambios un hunter está suspendido miren no tenía idea veamos quién tenemos richards riquet no creo que despidemos no más de media más alta así que pero está matthews me pisándome la cola robson cano para afuera ahí entra mi compadre dónde está dónde está dónde está donde está con el golear el partido pasado levantar coach y son muy buena partido con davis y mantenemos esto se nos viene el partido brazil a jugar de local o que juega de amarillo de amarillo la verde amarela brasil tropical no nos van están yo tengo la idea de que siempre se me fue la pelota no no me salió vamos aquí ahora empieza el partido señores vamos todavía estamos en fase de amistosos así que vamos a dar directo a lo importante vamos a bajarle un poquito ahí vamos no me fijé en los jugadores que tenía brasil de él me he fijado está ramírez william epa bien bien hasta el momento ya llevamos tres minutos no hemos pasado no hemos pasado esa sobra vamos ramsey abrala eso mismo coderil coderil oh no estaba pensando en el pase y no llegaba a la pelota nunca felipao felipao to felipao siempre entretenido jugar contra los equipos más fuertes argentina italia mismo uruguay selecciones ganadoras inglaterra uuuh casi sí no pusimos genesi de nuevo puta la web para los que vieron en el primer video mike hill se comió un gol con el que perdieron contra la rumanía uuuh un robote de hecho de hecho lo sacamos del equipo no 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 uuuh pero uuuh una pareja idiota ahí vamos llegaste llegaste hombre eso no es falta yo vi que le pinchó el pie ay no se metió uuuh no con as del benfica este tipo o no fue en el benfica si no si no no recuerdo no se lo puede perdonar nada a ver así te vacunan apenas pueden a ver si la última jugada bueno vamos empezar de nuevo saquen el gc la gráfica ahí no deja de ver si llega o no quítala quítala queso eso juega ahí juegue Ramsey bien Ramsey vamos uuuh Ramírez como llegó con la uña vamos ahí está la pelota regresando vamos llegaste llegaste la marca excelente Ramsey uy pero que pasó ahí se durmió se durmió se durmió Collins como pasa esa pelota mira se durmió vamos aquí epa nuestra vamos clutch bien aguante aguante Pau ahora la paracarete se viene el capitano tampoco quedó capitán por la chucha no quedó nada guardado vamos céntrala tenemos buenos cabezadores bien bien buena aproximación que me da miedo y que se asusten estos brasileños que sepan que no no va a ser tan fácil aunque vayan ganando bien 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 también cuidado ahí aguantemos un poquito que subamos oh pero hombre esa cagae pasa este ni ahora dos metros se la tirai el que está a 6 a 6 y más marcado no pasé de largo ojo aquí bien 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 aquí el rebote excelente moscoterín me muestro por qué se ganó el puesto bien oh pero no por qué salen esos pases tan oh pero se le escapó la pelota qué onda el control el balón de estos tipos se les pierde ellos mismos en el propio eje se les pierde ahí controlan y la pelota se les queda la espalda no se dan ni cuenta uff ojo uff vamos eso bien 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 pico el tiro vamos oh daniel palpes oh nos llegamos uff teníamos miedo el rebote que al disparo directo vamos Bale te voy te voy Bale eso Bale oh bien aguantó Bale vamos vamos Bale oh salió muy atrás pégale 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 que chulo golazo golazo Ramsey weón se juntaron los que saben abrensense abrensense eso weón oh golazo weón Bale se sacó se sacó a todos los que tenía que sacar se va a tirar al centro mira el pivoteo golazo tum antes que llegue adelante vamos pepa pepa vamos vamos con todo Gales es uy me va presionando la presión ahora se ve por la derecha vamos cierras ahí que alguien pase que alguien pase va a pasar Bale no valen ah como dice pégale 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 uuuu casi casi con los dedos con los dedos llegó este gol eh Julio César tum creo que puede haber hecho algo más jajaja todo miello quien es miello Julio César uuuu bien Gales ahí weón estamos preparados estamos preparados para este tipo de desafíos vamos ah después se nos viene a Estados Unidos afirma de Estados Unidos que estamos jugando así contra Brasil profe yo vi que está upside zone ya se fue brasileño jugando mucho el pelotazo a la espalda de los de los centrales ah que mal que mal eso ay no lo pierdas ay no lo pierdas bien bien Mike ya menos mal porque la habíamos cagado bien bien muchachos James Ramsey bueno ah el Allen en todo caso tucu 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 vamos directo al partido segundo tiempo segundo tiempo eso taylor matthews está en un momento sólido matthews uuuh lo mufé po weón dos mufa oh concha de tu madre bien colin ahi si pues están presionando muy arriba los brasileños tienen mucha gente ahí en medio vamos coteril aguante no no se pasó no le va a tocar atrás gol jonas jonas brasileño no les podéis perdonar ni una sino tres contra dos nos quedaron metidos en el área no había mucho que hacer vamos Bale este es el que sabe hacer las cosas aquí en este equipo piquela entro entro golazo weón golazo weón golazo la escuela frío hay como nos se metió ahí pum picotón bow se me equivoco poc no había marcado hasta el momento uuuh salimos mal de la marca uuuh 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 uuuuh Uh, nos salvamos Uh, pasamos La suerte está con nosotros, vamos Vámonos, vamos Toquela atrás, toquela atrás Eso Vamos, Garrett Uy Aguante Collins, aguante, eso Aguante, aguante, que no se lo pasen Bien, ahí doble marca Doble marca Uy, casi Suerte, tenemos buenos cabezas ahora Eso, para afuera Tapelo, tapelo No, rebote, uh Vamos, salimos, salimos Me ganó el quien vive ahí Oh, no Son bravos los brazos acá Estamos plantando cara, pero está difícil Como que apuran un poquito y Te vacunan Vamos Vamos, que si hemos hecho dos Podemos hacer un tercero, todavía nos queda media hora partido Bien Bien, Cotril Pasaste Eso Enganchaste Vamos Vamos Pégale, Bux Uh, pégale Cabeza su gol Topside No No Oh, pero apenita Era milimétrico Hombre Ya, pero estamos ahí Estamos ahí Poniendo presión Vamos Bien Pasaste, pasaste el clutch Oh, yo pensé que era gol Oh Apenita, apenita, profe Oh, por nada No llegué a ser Bien Ay, 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 ay Bien Nuestra, profe Oh, no salió No puede ser, güey Yo la vi afuera No Ay, ay, ay Tápenlo, tápenlo Uh, cuida otra Oh, no, no Debería salir por el medio Que soy Bien Bien, Allen Vamos Oh Ay, 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 ay Pero apúrate, hombre No, tenía que hacer cambios Primero, güey Hernanes y Lucas Se ponen Lucas Maura Vamos Exacto Bien, así Así Sí, así mismo Vamos, toquemos Oh, pero ese pase No tenía ni una intención De nada, güey Otro más Ojo, ojo Aquí Que este rabito Este rabito Uh, tapenlo Bien, muchacho, güey Bien, Matius Entro bien, Matius Cotterill ya está Medio cansadito Oh, pero Bien Bien, 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 bien Se va, Jonás Salgo, liador Jonás Vamos a que la Bien Vamos Con fuerza ahora Así Vamos Que empiezan de atrás Salgamos Salgamos No, no Nos quedamos atrás Muchachos Uh, bien No, pero Weón Excelente Ahí el Quiten Bail Bien Vamos Eso Vamos Vamos, Ramsey Uh Le ganó El pick Ahí Vamos Vamos Lo recuperamos Oh, no Salen los pases cortos A veces Muy malo Que a poquito Vamos, muchachos Vamos, muchachos Que a poquito Vamos Bien Bail, weón Bien Bail Así Oh Vamos Tenemos más gente No Profe Se tardó Medio Medio Ahora En cobrar Esa Weón Mira Como Hacen Tiempo Esto Weón Mira Como Que Ahí Esa Pelota Ahí Vamos Vamos, muchachos Esta puede ser La última Vamos Puntemos Gente Puntemos Gente Bien Ahora Vámos Vamos Toma Esto Metiste Hombre Uh Casi Igual Se va a acabar Va a dar un minuto No Bueno Un minuto Hicieron Hicieron Cuatro cambios Esto Bueno Bueno Vamos Buen partido Jugamos bien Tuvimos varias oportunidades Brasil Tuvo Tres Cuatro No Tuvo Tantas Estamos Mejorando Estamos Mejorando Así que Hay que Seguir Así Se nos viene Estados Unidos En realidad El más Asequible Veamos Que tal Nos va Hay que Intentar Ahora Queda Todavía Harto Para La Eliminatoria Así que Vamos A ir Avanzando Vamos a ver Aquí Cómo Puedo Simular El entrenamiento Vi que Se podía Así que Ahí está Simular Evento Si Tac Ya vamos Vamos al partido Directo Al partido Queda Quedó Guardado Todo Quedó Guardado Ya Estamos Bien Vamos Contra Estados Unidos Veníamos Jugar bien Contra Brasil Segundo Partido Del día Cuarto De esta Tradictoria Perdimos Contra Rumania 1-0 Ganábamos A Turquía 2-1 Acabamos De perder Contra Brasil 3-2 Uff Y ahora Nuestro Cuarto partido Para ver Si conseguimos Un triunfo E igualar Nuestro Historial Por último Al 50% Ir 2-2 Los triunfos 2 derrotas Vamos Give us A Vamos Se nos viene Se nos viene Galesh Se viene Galesh Vamos 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 Avancemos Avancemos Eso Vamos Bale 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 Marca diferencia Ahí Cuesta quitársela Avanza Avanza Uy Casi Casi Lo adivino No Paso Mira como pasa En esto Nos pasaron Todo Bien Bien Collins Collins Es bueno 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 Abarca mucho Puzzle Es como Virgil Virgil Vamos Oh Ramsia Usted Usted sabe Vamos Más atrás Espacio Para Para Gareth Espacio Para Gareth No Fue malo Mal momento Para tirar el Tiro El paso La pide No Pero Como que No Pseg Pero No Me di Cuenta Por Poquito Bien Tócalo Oh Pero Mi Fuerza Fue Para Otro Lado Allen Ay No Vamos 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 Gareth Inventa 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 Un poquito Para el otro Lado Están Muy Metidos Atrás Solo Todos Metidos Tres cuartos De ellos Excepto Un jugador Salen Salen Varios Cuando Tienen la pelota Salen Todos Pero Vamos Matheus Atrévese Bien Así Hay que Atreverse Están Muy Metidos Atrás No Pero Profe No era Falta Vamos 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 Pélela Si no La gana Pélela Por último Bien Ahí Presionando No Pero Mira la pelota Que tiroso Matheus Está sólido Matheus Uh Están Están Un poquito Encerrado Por ese lado Vamos Vamos Gareth Pase Bien Bale Vamos Que corta Esa pelota Jugamos 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 Así Eso mismo Marcamos De cerquita Bien Hasta que la quitamos Vergüenza Uy 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 Que la cagué Pasó Pidiendo permiso Esa pelota Vamos Coterín Uy 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 No La perdí Escapa No De nuevo Sácala Ya Salma un poquito No Nunca vi que iba hacia el medio Nunca vi a Donovan Nunca lo vi Me la hizo Mira Nunca pensé que le iba a tocar al medio Tenemos que mejorar el tema defensivo No No hay ningún partido Hasta el momento Los cuatro Que nos hemos ido Sin goles Ofensivamente Nos faltan detalles Pero Defensivamente Uy De veo mucho más Bien 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 Garete Se muestra Garete Eso Aguante Eso es un delantero Vamos Bueno Hay que aguantarla No bueno Ahí guateamos Pero vamos Estamos haciéndolo bien Vamos Quítesela Bien Bien Quítesela Quítesela Eso guacho No No profe Como que falta Pero si no le hizo nada Guen Nos tiró atrás El juego Uy Mira Concha de tu Reviento No Se mostró Bale Vamos Bale No lo paran Bale No lo paran Bale No lo paran Checa su Bale Checa su Bale Checa su Bale Toquelo No El otro guen Se durmió caleta Se devolvió Y no se adispó más Se quedó durmiendo Vamos No Tres Tres jugadores Dos nuestro Uno de él Y le cae el de él Bueno No acordé El mexicano Bueno El único haistiano Bueno Esi mismo Cinco mexicanos Un haistiano Y le cae el haistiano Bueno Vamos Vamos carete Bien carete Juega con el alma Este buen Aquí en este equipo Vamos Vamos Pégale 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 Tíralo atrás Hay gente Hay gente Oh Howard Olen Olen Estamos presionando Bien Vamos carete Ay 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 Qué hago Qué hago Qué hago Me la quitaron Qué hago Qué hago La pierdo Bien Bien Más allá del gol Creo que hemos sido mejores Alguien se le ha dejado mal estacionado Parece Están llevando un Ford Focus Están llevando un Ford Focus Alguien tiene un Ford Focus Ahí va el Ford Focus Lo están llevando ahí Dejo mal estacionado Lo están quedando Weón Weón Nunca ando por ser así Tan especial Te dedicamos Me desconcentré Me desconcentré Concha Tápalo Weón El arquero Está pintado Ese weón Vamos a ver Que jugar Genesis Weón Este weón Está pintado Está esperando Que le caiga Así blandita En las manos Vamos Somos más Somos más Es que no tienen técnica Es que no tienen técnica En bola Mi compadre Allen Eso Mi Mateus Encare Mateus Encare Mateus Encare 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 No Topside Mira nuestro lateral Nuestro lateral Nuestro lateral derecho Encare 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 Ya empezaron A hacer tiempo Señores Estamos jugando bien Vamos Estamos ahí Estamos ahí Uy 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 Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Oh Me la quito de nuevo No alcancé a enganchar Weón No Bien Bien la presión Del equipo Tranquilos Tranquilos Que la tiene carete Carete Inventa 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 Uh Casi la robamos Se la robó Con Bale Ahí Si que no falló Bradley El ex Roma Profe Profe Se cayó De hambre No tomó Desayuno Ya Tira Tira luego La Mira Jugaron cortos Estos Buones Mira Las hicieron Preparadas Bien Bien Vamos carete Pase 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 Pasaste No Dios Malo Pase Weón Pasaste Weón Pasaste Weón Pasaste Weón Pasaste Weón Fusílelo Fusílelo No, si no cargué tanto No cargué tanto, profe No O sea, ¿por qué, profe? No cargué tanto Ya, pero estamos ahí Estamos ahí Engancha Pásate, Pazate, Pazate Ahora, ahora, upside No, de nuevo Nada, weón Casi nada, casi nada Nos tenemos ahí Nos tenemos ahí Uy, casi Ves que la toma va y tiemblan Tiemblan Estados Unidos Eso Vamos Eso Pásate, Pazate, Hombre Ahí, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Se mete Vamos, Allen Pégale, pégale Oh Está difícil esa Dos weones sin explosión Sin velocidad Klissman Stuart Holden Te juega en Inglaterra Se ve un padre, ¿eh? Vamos Está nuevo Sai ahí, weón Viste, weón Pero, weón Todo el rato Sai ese, weón Los dos, weón, ahí Te va a enganchar Oh Lo va a tocar Está la, weón Presione, presione Presione Viene, Allen Ahí está Vamos, clutch Clutch Uy Me la quitó justo El weón Vamos, Bale ¿Usted puede, Bale? ¿Quién se muestra ahí? ¿Se muestra alguien? No, pero weón No pasan nunca Estoy haciendo tiempo Para que pasen No pasan Bien, Ramsey Vamos No No, pero weón Estamos Milimétrico Milimétrico Vamos Se lo quitaste Pícala 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 Los tenemos ahí Estos weón salen corto Siempre estamos ahí A quitársela Salió volando Salió volando Vamos, quiero Apure ese weón No tengáis tanta paciencia Vamos, sigamos perdiendo Vamos, Cotterill 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 Bien Bueno No salió Como esperaba Se despeje Collings Collings Quítala 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 Hombre Quítala Bien Conchate Llegaste No, no Dejan salir Estos weónes Bien Necesitamos Salir rápido No Puta Está buscando a Bale Weónme Me ganó el que en vive Ahí Weón Estamos muy desordenados Muchachos Quitando Vamos, vamos Bien Bien No Pasó Tápalo Tápalo Uh Tiró el centrito Al otro Le quiso regalar El gol Al otro Yusi Altidore Si viene Vamos Garete Te puede Garete Si hay alguien Que puede Empatar esta vez Es Garete Bale Mira como los tiene Pam, 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 pam Mira Que alguien que se la quitan Pero no se la quitan Vamos Métanse bueno Cuidado con el upside Métame el upside Vamos Garete Buena pelota Para Bale Que a poquito Están los descuentos Vamos La última La última No, pero Profe Weón Puta Perdimos los dos Lástima Encuentro que fuimos mejores Mucho mejor que Estados Unidos Con Brasil Fue parejo Tuvimos aquí Aquí nos faltó definición Y el tema Los upside Brigio Estados Unidos Nos manejó el tema Los upside Muy bien Pero bueno Todo por hoy Ya iremos mejorando Iremos Yo encuentro que Como jugabilidad Mejoramos un montón Falta la definición También hay que ver Que no tenemos Delantero muy bueno Pero ya Para los próximos Dos partidos Que vamos a ver Quienes son Tengo idea Con quien nos toca Así que vamos a Cachar el tiro Avanza el tiempo Un mes Epa Dos meses Vamos a estar libres Hay fechas FIFA De otros Tres meses Papá Uh Que paso Están jugando Clasificatoria En otro lado En Asia Están jugando El eliminatoria En Asia Por lo que llamamos Y aquí Viene Aquí venimos nosotros Ya Tenemos un amistoso Con Francia Uh Uh Ulala Y después En un mes más Tenemos contra Uh Un clásico Contra Irlanda Que buenos partidos Son los que vienen Así que eso Todo por ahora Y nos vemos Y nos vemos